El jeco que fue a pelear con el primo mío, yo fui a un cuna ropa con la tía mía, de la niña, y pensó que yo iba a pelear con él y me tiró de una vez en el carro. ¿A qué se debió eso? Él tiene problemas con el primo mío. ¿Pero un gran problema en negocio o qué? No sé, yo nunca había tenido problemas con él. ¿De dónde está el jeco? De ahí, de Maja. También el carro está por ahí, tiene los tres tiros al lado del chofe. La primera vez que tú te enfrentes, ¿cuántas personas? Sí, nunca yo había tenido problemas con él. ¿Tú hubieras escuchado que esa persona es peligrosa anteriormente? Sí, porque ahí una vez fue y dejó un revoje, había el primo mío y le dio como seis para mí, y yo se me quedó así. Por la vida de nosotros, porque él dice que me va a matar si yo pongo una querella, y cualquier cosa que me pase, él es responsable. Yo lo hago responsable a lo que le pasa a mi hermano y a lo que le pasa a mi familia. ¿Por qué tiene problemas? Porque el primo de él, es un sobrino de él, y su hermano, que era una compañía de cuadros, entonces el sobrino le estaba robando, y él quiere pagarlo con mi hermano, porque mi hermano fue a buscar unos cuadros para hacerle un favor al sobrino, que era el que estaba robando. Entonces él lo que quiere es la casa de mi hermano, él quiere que le entregue a la casa de mi hermano y tres millones de pesos. ¿Cómo se llama esa persona? Esco se llama. Nosotros estamos, yo tengo la vida a mí, de mis hijos y de mi papá, porque cada vez que se pone loco, vaya a romper, a regranar y todo. En este último hecho, ¿qué le manifestó él a usted? ¿Qué le dijo él a ustedes cuando le dio? Que él no iba a matar, porque es lo que quiere matar, y no dice que hasta que no vea sangre de nosotros, ya ahí la vio, ya ella tiroteó el primo mío, le rompió los dos pies, y a mí me hirió, es lo que dice que nos va a matar a nosotros. ¿Hablamos de la persona que vive en el vehículo entonces? Ajá, del proceso que está herido. ¿Cómo se llama en el libro? Es de Cáceres, ¿qué? ¿Dónde ocurrió eso entonces? Peter Valle, Manhattan. ¿Y el agresor está preso? No, anda corriendo, por eso yo temo por mi vida. Él siempre ve a mi casa que va, y todo su deseo. ¿Y cuando él fue a su casa, qué usted le dijo? Sí, estate tranquilo, culano, que las cosas se resolvieron, porque si el hijo mío, usted se puso de acuerdo que el hijo mío pagara 7.500 pesos, ya a ellos se les pagó. ¿Y por qué fueron los 7.500 pesos? Porque supuestamente que el sobrino de él, el que tiene encargado de su negocio, le vendió unos cuadros al hijo mío. ¿De cuánto es la deuda, varón? ¿Eh? ¿De cuánto es la deuda en sentido general? No, es que nosotros, la deuda en sentido general, porque él la repartió entre tres, 7.500, 7.500, 7.500. ¿Y qué pasó con esos cuadros? No, yo le pagué lo del hijo mío. Señor, cuando él llegó a su casa, puede narrarlo, ¿qué fue lo que le ocurrió? No, no, ese hombre lo llevó con un machete, retregándomelo en la cara. Y yo, estate tranquilo, porque yo no me le agredí, porque yo estaba hasta lavando una ropita en una lavadera. No, 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 no me le puse algo. Ahí el sobrino mío vino, que vino a un carro, como a saludarme. Y después lo dio, pues, ¡pum, pum, pum, pum!